Hola amigos de Cultivando el Campo, hoy les quiero mostrar esta mata de ortiga y esta mata de pompón. La sembré el mismo día. Ahí pueden ver que las tengo marcadas con un palo para ver la cantidad que va a crecer después de un tratamiento con un producto que se llama Rebrote, que es nitrógeno en baja cantidad, fósforo en una concentración muy alta y una concentración de potasio baja. Viene acomplejado con fitohormona ANAM, citoquinidas, y vamos a ver el resultado. Le vamos a dar tres días. A ver en tres días qué tanto es lo que ha crecido la planta. Ambas plantas fueron plantadas el mismo día y ya están prendidas. Entonces, el producto viene en solución sólida para disolver, se disuelve en agua, se puede utilizar por boteo y se puede utilizar a nivel foliar. En lo personal yo utilizo un kilo de Rebrote para una caneca de 200 litros y lo aplico en tomate. Pero hoy voy a mostrarles la eficiencia del producto en estas dos plantas. Vamos a darle tres días y vamos a mirar qué tanto ha crecido. Ya tenemos la solución, entonces vamos a aplicarla. La idea es aplicar el producto en el suelo húmedo para que se disuelva en todo el sustrato, en toda la tierra de nuestras materas. Entonces, ya vamos a darle tres días. Hoy estamos a 17 de julio del 2021, entonces vamos a mirar el 20 de julio a ver qué tanto han crecido nuestras plantas. Quedarán pendientes del resultado. Amigos de Cultivando el Campo, hoy les traigo la segunda parte del video donde estamos viendo la efectividad o la calidad de un fertilizante a base de fósforo y enriquecido con fitohormona anal. Estamos hoy a 20 de julio y ahí podemos apreciar la mata de ortiga, cuánto ha crecido en la muestra que le puse y la mata de pompón. La mata de pompón se ve un poco más pequeña, pero como pueden apreciar es que tiene una flor en el cogollo. De pronto eso es que retrasa el crecimiento. Entonces, vamos a hacer otra segunda aplicación con el producto. Ya lo tenemos listo, disuelto en agua. Y vamos a ver el resultado en los próximos tres días, a ver qué tanto ha crecido desde la primera vez que se hizo la aplicación. Recordemos que el suelo tiene que estar totalmente húmedo para que se disuelva muy bien y todas las raíces lo aprovechen. Les contaré en los próximos tres días. Amigos de Cultivando el Campo, ya pasaron tres días de la segunda aplicación del fertilizante. Hoy es día 23 de julio. Como pueden apreciar, la planta de ortiga, cuánto ha crecido con el producto que se llama rebrote, que viene en una concentración alta de fósforo y viene acomplejado con una fitohormona anal. Vemos la planta de pompón también, la estatura que tiene, comparada con el inicio del video. A ambas plantas se le realizaron las aplicaciones el mismo día. La de pompón se ve que está menos crecida, pero tal vez es por la flor que lleva en el momento. Recordemos que solamente se le ha aplicado agua y solamente se han hecho dos aplicaciones con el producto que les había mencionado al inicio. Espero les guste el video y sigan con Cultivando el Campo. Muchas gracias, como siempre, por estar en Cultivando el Campo.